¡Suscríbete al canal! 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 ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién fue desplegado? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La infestación está al 50%. ¡No cedamos! Por aquí. Los enemigos se están cayendo en la zona. ¡Siquilen el cielo! ¡Suscríbete! 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 ¡Sistema Crosby fuera! El gas está avanzando. Los muertos se levantan, soldado. Prepárate. Todo el pelotón está en la zona segura. Todo el pelotón está en la zona segura. Todo el pelotón está en la zona segura. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. ¡Necesito una misión de calibre medio! La infestación está a la mitad. Concentrémonos. La infestación está en la zona segura. ¡Tú me disimaios! ¡Colocando minas! Los niveles de infestación son críticos. ¡Vamos a luchar! ¡Te redesplegarás nuestro estado! ¡Elimina al enemigo! ¡Sigue antivirales para volver a la vida! ¡Antiviral obtenido! ¡Sigue buscando! ¡Demos alertas! ¡Un compañero se unió a los comecerebros! ¡Llegó la infestación! ¡Mantemos a los objetivos sin dudarlo! ¡Lo mejor es ir a la zona segura! ¡Hay mucho terreno que recorrer! ¡Ah! ¡No! ¡No el enemigo atránándose! ¡ VOICE Though está infectado! ¡Sobrevie! ¡Oh! ¡M请adir! ¡Mirad! 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 ¡Control a los soldados! ¡Los expectaciones están 50%! ¡Es un antiviral! ¡Mirad! 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 Preparate, soldado. De los muertos, si mueren, ¡vamos a ver! ¡Acerca! Soldado enemigo acercándose. ¡Atención! El fracaso no es fatal, solo es una oportunidad para mejorar. ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención!